Y esto va para todos los familiares y cumpleaños de México y Estados Unidos Son feo, récords, ay 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 Vamos a bailar, vamos a gozar Grupo Nueva York Ven mi negra, ven a bailar Ven mi negra, ven a bailar Y a gozar, la cumbia candela Y a bailar, la cumbia candela Y a gozar, la cumbia candela Y a bailar, la cumbia candela Y a bailar, la cumbia candela Y a bailar, la cumbia candela Y a gozar, la cumbia candela Y a bailar, la cumbia candela Y a bailar, la cumbia candela Grupo Nueva York Ven mi negra, ven a bailar Ven mi negra, ven a bailar Y a gozar, la cumbia candela Y a bailar, la cumbia candela Y a gozar, la cumbia candela Grupo Nueva York Nueva York Y a bailar, la cumbia candela 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 Ven a bailar, y ven mi negra, ven a bailar, y a gozar, la cumbia candela, y a bailar, la cumbia candela, y a gozar, la cumbia candela, y a bailar, la cumbia candela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.